Un día yo me iba a trabajar Cuando me caí por la escalera Entonces me volví una normal A raíz del golpe en la cabeza Los doctores me decían que me iba a recuperar Si seguía el tratamiento con paciencia Para la mujer yo siempre había sido una normal Así que ya no notaba la diferencia ¿Qué pasó? Los amigos me venían a visitar Me decían que no era nada serio Me palmeaban, se reían por atrás Y hasta me robaban los remedios Mi abogado no quería declararme incapaz Pero sí me recomendaba un descanso Que dejara mis asuntos, que me fuera a navegar Y que firmara unos papeles por si acaso Y allá en el tambo todo el mundo me decía Ya te vas a mejorar Y en la familia todo el mundo me decía Ya te vas a mejorar Ya perdí la paciencia en la lobotomía Ya te vas a mejorar Perdí mi mano izquierda y me duele todavía Ya te vas a mejorar Pero ahora me cansé de ser el Gil Entonces me compré la motosierra Y ahora ando dando vueltas por ahí Mutilando todo lo que se me acerca Por ahora casi nadie me trata de subnormal Sin que a los cuatro segundos se arrepienta Porque yo a mi semejante quiero a todos por igual En cubitos de cuarenta por cuarenta Y allá en el tambo todo el mundo me decía Ya te vas a mejorar Y en la familia todo el mundo me decía Ya te vas a mejorar Tengo una sonda clavada en la vejiga Ya te vas a mejorar Tres personalidades y ninguna es la mía Ya te vas a mejorar Rueda ¡Oh, Francisco! ¡Vamos abansando! ¡Vamos! ¡Vamos abansando! ¡Vamos igual para el próximo